Si se encontraban en una esquina o se encontraban en un café Siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José Hola don Pepito, hola don José Pasó usted por casa, por su casa yo pasé Llevo a usted a mi abuela, a su abuela yo la vi Adiós don Pepito, adiós don José Hola don Pepito, hola don José Hola niños, hola 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 Bebu Alto Pepito pasó, eh Alto Pepito Escúchame, acaba de pasar por Uriarte y Nicaragua un bombón Y mi marido está escuchando la radio Y yo diciendo estas barbaridades mientras él está peleando contra Norma y Mimi Que se están comiendo todo el sillón nuevo No, no Me encanta porque... ¡Hola niños! ¡Hola! Esperen un saludo que tenemos una tanda Y resulta que anoche me dice, te voy a decir algo, no te pongas estúpida Estúpida él lo usa como término no te enojes Claro Entendés, no te des al pedo Dice, son cachorras, cosas Pero mirá como están comiendo el sillón No ¿El nuevo? Entonces llame tranquilo El nuevo, lo vi al nuevo en Instagram Encima, está divino Sí, menos mal que tengo fotos de cuando lo trajeron para subir Además de nada que lo trajeron Hicieron un re descuento Menos de un me hace que lo trajeron Entonces agarro y no me enojé porque él me calmó un montón Y ahora dice, la voy a sacar afuera, esta perra Todo lo que me dijo se lo acaba de reaccionar él ¡Hola niños! ¡Acá estamos! ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don José! Y la pregunta para la alumna Maglietti es Si el celeste es un color o una verdura ¡Una verdura! ¡Sí! ¡Me da medio kilo de celeste! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Dulce o salado? ¡Ay, las más dulces y las más jugosas! ¡Muy rico! Lynch, acá la pregunta para vos es ¿Las casas se alquilan o se compran? ¡Ay, no! ¿Se alquilan? ¡Repitió! ¡No! ¡Buro! ¡Burro! 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 ¿Por qué la vocal? ¡Burra! ¡Burra! ¡Burro! 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 ¡Eso me gusta! ¡La vaquita! Una foca Una foca drogada Un delfín Viste que hacen así los delfines Un chancho Muy bien El chancho es mi especialidad A ver, Maglietti Un animalito Un águila Un delfín águila Muy bien Y el tero 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 Lo amo Pincholinch Bueno niños Hoy vamos a contar un cuentito Que nos escucharon Yo te diría Venía pensando Batilisi La Batilisi Había una vez En una ciudad Llamada Nordelta Una chica Que vivía En el lote 73 De la manzana 5 De la manzana 5 De las acacias Más precisa La acacia acacia Muy bien Entonces ella vivía siempre Y estaba siempre vestida Con una remerita blanca Un jean Un cinto marrón Y unas botitas texanas También color marrones Y siempre estaba vestida así Iba a hacer las compras Con una carterita Marrón Con letras Marrones más claras Que decía LB Louis Vuitton Iba por todo Subía su 4x4 Y paraba en el supermercadito Y compraba Hacía todas las compras Y pagaba con una tarjeta De crédito La Black Y volvía todos los días Y tenía el pelo Siempre cortadito Carré Por acá Rubiecito Gastado Con un tono de base Un poco más rubia También el coso Y tenía Un marido Un marido Que era un poco mayor El marido tenía 94 Y ella tenía 23 Y eran muy felices En la casa Entonces ella siempre Se comportaba Como por supuesto Una señora de Nordelta Pero un día Descubrieron Que a la noche Afuera Cerca de la costanera En un boliche Que llamaremos Tequila Aparecía siempre Una chica rubia Con un pelo largo 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 Vestida con un catsuit De cuero negro Botas bucaneras Negras Maquilladas Así con una línea Bien oscura Las boobies Que se les salían Por el escote Bien marcadas Y siempre Siempre Ayudaba A todos los futbolistas Era la superhéroe De los futbolistas Y de los técnicos De fútbol Y le decían ¿Cómo te llamás? Y ella dice ¿Me llamo? Miqui de dos dólares Pero me dice Batilisi Y la conocían Todas las noches Y ella iba Y trabajaba Y siempre tenía Un montón de dinero Un montón de dinero Un día Se levanta El abuelito Porque se había olvidado La dentadura En el living Entonces baja Los dos pisos Por un ascensor Que tenía la mansión Que estaba en Nordelta En la calle Las Acacia A los 64 Entonces baja Baja en el ascensor El abuelito Como puede Como puede Como puede Eran las 3 de la mañana Y en eso Siente la puerta El abuelito Se escondió Y ve entrar Una chica Muy parecida A su esposa Pero no era Porque tenía el pelo Muy largo Y entonces agarra Y mira Y dice No quieren asaltar Dice el abuelito Y piensa Y entonces le tira Con el bastón Le pega en la nuca Cae la batilicia Al piso Y cuando la da Vuelta La agarra Sin querer De los pelos Y se le sale La cortina de pelo Entonces queda Con el pelo Carré Y dice Que parecida A mi esposa Dice el abuelito Y entonces Se le cae el vaso Con la dentadura Y la dentadura Agarra un pedazo Del cacho Y lo saca así Y dice No Es mi esposa Es una super héroe Y ella dice Si yo ayudo A toda la gente Que necesita Hurray ¡Gracias!